Instagram Este maestro en adelante se llama Carbujerato Jajajaja Ese es un inserto Sobre la filmacion del video Quejese Fanta DJ Pienso Rock and Top TV Christian GC de Toledo Y Chepe Centro Donde la ley lo para usted por ir caminando Yo me quejo que la ley me para Cada cuadra y media Yo me quejo que nadie coopera Por eso lo paran Tienen que andar como los taxistas Tienen que andar como los taxistas Nadie repella Nadie repella Ya nadie repella Prefiere bailar entre compas que bailar con ella Muchos juegan de estrellas pero están estrellados Porque de las milas están distanciados Mujeres por allá y hombres por este lado Como que no saben que es bailar repellao Por ahí se ve mas que un loco inotao Es que pasa pasa todo atarandao Que las galas por detrás nunca la han rozao No saben que rico es bailar sobañao Ya nadie repella Nadie repella Nadie repella Nadie repella Hoy en día él ya no baila con ella Nadie repella 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 Nadie repella, nadie repella Nadie repella, nadie repella